Buenas noches, un resumen de hechos noticiosos desde San Pedro Sula. Familiares de la joven Carolina Yasmín Centeno, quien murió atropellada por un vehículo en la colonia La Brisa frente a Expocentro, protestaron este día en las afueras de Medicina Forense porque les han manifestado que hasta el próximo 18 del presente mes les entregarán su cuerpo. No, porque supuestamente están pidiendo unos papeles, nosotros tenemos la mayoría de papeles aquí y dicen que no la quieren entregar porque ella nunca fue, nunca existió y que la negativa hasta el 18 días la esperan para que la manes hasta el 18, faltan 14 días todavía para eso, no es un animal el que está adentro pues, nosotros ocupamos el cuerpo de ella porque ella tiene que ser sepultada como se merece. Así es, que por favor los hagan, que sean conscientes, que los hagan una ayuda, por favor, yo sé que no es culpa de ellos, sí, yo sé, pero por favor que nos ayude. Nos hicieron que teníamos que tener un poco de papeles como ya no fue escrita, entonces nosotros le pedimos los requisitos de lo que nosotros teníamos que hacer para, para, como llamamos, para hacer todo el papeleo. Bien. ¿Eso es el documento de la negativa? Bueno, ahí vamos, bueno, nosotros llenamos todo, los vamos para registro de las personas, ajá, y los dicen allá que, como llamamos, los dicen, bueno, llegamos ayer a las 3 de la tarde, los dicen, no vengan esta mañana porque es demasiado tarde, bien. Nosotros llegamos a las 5, 5 de la mañana, ahora, de la mañana, madrugando todavía el registro de las personas. En la aldea Santa Marta del municipio de Omoa, departamento de Cortés, 3 cortadores de café fueron asesinados vilmente, en circunstancias aún no establecidas. Sus parientes, 48 horas después, han llegado a la morgue judicial para que les puedan entregar sus cuerpos. Pues no se sabe si estaban en una cantina o estaban cortando café. ¿En la aldea Santa Marta? Sí. Los dos hermanos se llaman Mauricio Humberto Landaverde Rivera, Ewin Sack Landaverde Rivera y Alexis Troches Torres. Uno como 16, 17, otro de 20, 21, otro de 27, 28. ¿Cuándo se dio el hecho en ese sector? Pues no se sabe, hasta allá dieron la información. Sí, sí, porque a nosotros lo informaron, pues que supuestamente lo habían matado, pero todavía tendría que... Tiene como unos 39, 40 años por ahí, creo. 39, 40 años, sí. ¿Cortador de café? Pues sí, andaba cortando café en ese lugar. ¿Andaba con los otros dos muchachos? Ajá, así es. ¿Con los otros dos? Sí, pero o sea, yo quiero verlo a él. Hasta ayer empezó la noticia, pero nosotros dijeron que luego que era mentira, pero después fue de que nosotros, hasta ahora, pues ya vino y los informaron de que sí, supuestamente es él. ¿Alexis se llama él? Alexis Torres Muñoz, se llama él. Alumnos, padres de familia y maestros de la Escuela José Cecilio del Valle de la Colonia Villaolímpica realizaron una protesta este día, exigiendo al ministro de Educación que les pueda habilitar un edificio donde antes funcionaba el INFA, para que allí se pueda ampliar la matrícula de alumnos que es tan necesaria en esa zona. Nos faltan ocho docentes todavía, nos faltan aulas de clase, no tenemos mobiliario, solo tenemos 210 cupitres y este edificio ha estado abandonado por tres años. Si ustedes pueden observar, aquí hay escritorios, hay computadoras. Está abandonado prácticamente. Está abandonado. Cuando nosotros en el centro educativo solamente contamos con ocho aulas en el plantel de enfrente, no tenemos una bodega, no tenemos una cocina, no tenemos un aula tecnológica, un aula audiovisual. Entonces, necesitamos este edificio. No lo estamos tomando porque es nuestro antojo, sino por una necesidad en vista de que la campaña que hay, te queremos estudiando, entonces nosotros abrimos las puertas a todo el alumno que quiere estudiar. Le hemos abierto las puertas en nuestro centro educativo José Cecilio del Valle, que está ubicado aquí en la Colonia Villaolímpica. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras y edición, presencia informativa y noticiosa, buenas noches.